El día viernes 29 de marzo se va a llevar adelante un encuentro con entidades intermedias en el marco de una jornada de trabajo y capacitación junto al intendente municipal. La misma tiene por objeto conocer las necesidades que tienen las entidades intermedias y fortalecer el trabajo mancomunado que venimos realizando. Se va a llevar a cabo a partir de las 19.30 en el Banco Mendoza. Es invitar a todas las entidades que estén presentes, para nosotros es muy importante que puedan asistir y nos puedan hacer llegar sus necesidades y también que podamos juntas armar un esquema de trabajo hacia adelante.